Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, vaya, les doy una cordial bienvenida a esta charla de padres, en el cual pues vamos a tratar un tema muy interesante, en este caso hablaremos de las alergias alimentarias. Nada más para retomar algunas cuestiones, en la conferencia en la cual yo atendí que también fue sobre nutrición, hablamos de manera muy general acerca de los aditivos alimentarios y cuál era la repercusión en la salud de los niños y adolescentes. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque en este tema va a estar, digamos, de un poco, digamos, ligado a este tema. Y es un tema bastante interesante que preocupa mucho a los papás, sobre todo en las alergias alimentarias. Es algo muy común y es una gran preocupación porque luego los papás no saben qué es lo que pueden darles de comer a sus hijos o muchas veces llegan a tener alguna reacción importante y eso es de gran preocupación para todos. Y bueno, pues voy a compartir pantalla con ustedes. Bien, entonces, vamos a hablar sobre ello. Obviamente el tema de las alergias alimentarias es muy complejo porque solamente, no solamente implica hablar sobre los alimentos que provocan este tipo de reacciones en el cuerpo, sino también todo un mecanismo, hay procesos metabólicos y procesos en los cuales está involucrado el sistema inmune. Y bueno, por consecuencia, pues es algo bastante complejo. Y bueno, pues en este caso, cuando hablamos de alergias alimentarias, estamos hablando de una cuestión también multifactorial porque está ligado también a varios procesos que pues van a provocar ciertas reacciones en el cuerpo de las personas que lleguen a tener algún tipo de eventos de este estilo. Entonces, nada más para, de forma general, quería comentarles que las alergias alimentarias en México, pues es un problema creciente. Se estima que afectan alrededor del siete por ciento de la población, aunque algunas fuentes sugieron que la cifra podría ser aún mayor. Entonces, me quiero enfocar en esto porque está aumentando el problema de las alergias alimentarias y eso está ligado precisamente a la nutrición. Ya hemos platicado que últimamente, y vaya que se acrecentó también con la pandemia, la mayoría de la población empezó a consumir un poco más de alimentos, digamos, altos en grasas, bajos en fibra y sobre todo con una gran cantidad de aditivos porque son alimentos ultraprocesados. Entonces, muchas veces cuando se deja de consumir fibra alimentaria, se deja de consumir antioxidantes y no consumimos los alimentos adecuados, pues damos pie a que nuestro sistema inmune pueda estar exacerbado o pueda estar distraído para poder provocar este tipo de situaciones. Regularmente, los alimentos que provocan este tipo de eventos indeseables en los consumidores, pues es regularmente las proteínas de la leche, la leche vaca sobre todo, los huevos, todo lo que vienen siendo también las oleaginosas, es decir, el cacahuate, las nueces, las almendras en algunas poblaciones, y también viene siendo el famoso gluten o las proteínas del trigo. Puede ser también que en algunas personas sean susceptibles a la soya, al pescado, a los mariscos, a los camarones, etcétera. Entonces, hay algunas situaciones que van a desencadenar estos eventos y bueno, vamos a empezar a retomarlos de una manera muy general. Bueno, Bien, entonces, estas proteínas en general, pues son muy específicas, tienen ciertas características y sobre todo lo que se ve precisamente en México es que los pequeños por lo regular son más susceptibles a las alergias a estas proteínas como el huevo y alergia a la leche, es lo que regularmente vemos. Ahora, una de las situaciones aquí es que van a ocurrir diferentes eventos desencadenantes, desde la genética, desde el momento en que se empiezan a introducir los alimentos en la dieta de los niños y bueno, también la exposición a estos aditivos. Ahora, ¿qué significa una alergia? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bien, para ir retomando algunos puntos y como video cultural, quiero comentarles que la palabra alergia viene de un término griego que significa alos, que en su caso significa diferente, algo fuera de lo normal y ergo significa trabajo o acción en el organismo. Entonces, resumiendo, lo que significa alergia es que va a estar expuesta esa persona a algo extraño, algo que se consume, que viene de afuera y que va a estimular nuestro sistema inmunológico para que se produzca una reacción. Nuestro sistema inmunológico va a detectar estas sustancias como si fuera algo indeseable, algo que va a provocar algún daño y por consecuencia, pues va a haber un, se van a desencadenar diferentes reacciones para poder atacar este alergia. Entonces, las reacciones alérgicas no solamente se van a presentar de cierta forma, hay algunas reacciones que pueden producirse de una manera muy leve, por ejemplo, que puede haber un poco de urticaria, que puede haber, por ejemplo, comezón en la piel. Algunas personas cuando llegan a comer, por ejemplo, algunos alimentos como la manzana, la pera, o por ejemplo, los duraznos, solamente llegan a tener un síndrome de alergia oral, o sea, es decir, llegan a tener un poco de inflamación en los labios, se ve también como rojo, o puede verse también, sentirse comezón. Eso es como de las reacciones más leves. Algunas personas pueden llegar incluso a tener náuseas cuando son expuestos a este tipo de alimentos a los cuales son alérgicos, y bueno, pues también implica no solamente estas lesiones leves, sino también unas reacciones tan agresivas que pueden poner en riesgo la salud de los consumidores o de los niños y adolescentes que tienen este problema. Por ejemplo, pueden haber reacciones que se desencadenan a nivel gastrointestinal, respiratorio, en este caso, por ejemplo, anafilaxia, es decir, que el niño al estar en una reacción alérgica violenta pueda tener una inflamación de la epiglotis y provocar que ya no pueda pasar el aire a través de las vías, y entonces eso puede producir una asfixia aguda que pone en riesgo la salud del niño. Y bueno, pues eso implicará que se someta al niño a una cuestión de urgencia, pues para que no vaya a perder la vida. Entonces, esto es necesario que lo comentemos, porque en algunas escuelas se ha visto que muchas veces los niños no se han sometido a cierto tipo de alimentos, y sin saberlo, a veces los papás no están como muy enterados, a veces puede ser que los niños hayan estado comiendo alimentos anteriormente sin que hayan presentado ningún tipo de alergia, y de repente, de la nada, puedan tener algún tipo de evento. Obviamente, obviamente, el sistema NUNE va a tener esos eventos anteriores, pero como papás puede ser que no nos hayamos dado cuenta de esto. Entonces, por eso es muy importante hacer un recuento, llevar más o menos un recuento de lo que está comiendo el niño, revisar si tiene algún tipo de reacción, pues para evitar alguna situación de este estilo. Y sobre todo, recordemos que estos alimentos por lo regular se pueden desencadenar por alimentos naturales, pero más por aquellos alimentos que tengan un contenido más elevado de aditivo. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo asociados al desarrollo de las alergias alimentarias? Bien, aquí es muy complejo, pero lo voy a comentar de una manera muy general. Una de las cosas es que nosotros podemos, o de alguna manera el niño puede estar, digamos, predispuesto a tener estas situaciones cuando es expuesto a muy temprana edad a unos alimentos. Lo voy a explicar. En la etapa infantil, en la etapa del bebé, hay una situación en la cual los bebés al fincito solamente deben de ser alimentados con la leche materna. La leche materna tiene una gran cantidad de inmunoglobulines, es decir, anticuerpos que le provee la mamá al momento del nacer y que también pueden ser, digamos, pueden ser, digamos, transferidos en la leche materna. La primera leche materna, la primera alimentación, pues es muy alto en calostro. Y el calostro es esa leche que está muy alta en toda esta cuestión de defensas para el niño. Entonces, durante estas etapas, pues el niño no va a necesitar ningún tipo de alimento adicional, pero llegará una etapa en la cual será necesario consumir mayor cantidad de alimentos o empezar a comer otro tipo de alimentos. Entonces, a esta etapa se la llama ablactación. Entonces, es aquel momento en que vamos a darle probadita de diferentes alimentos a los pequeños para que se vaya acostumbrando su sistema digestivo y posteriormente puedan tener una mejor digestión y empiecen todos los procesos necesarios en la vida o en esta etapa. Entonces, hay algunas situaciones, por ejemplo, en que al niño se le ablacta, o sea, es decir, se le dan alimentos muy tempranamente en el momento en que todavía el intestino está todavía de alguna manera desarrollándose. Entonces, este intestino tiene que pasar por un proceso de un desarrollo completo para que quede totalmente impermeable. O sea, es decir, que no vaya a pasar ningún tipo de sustancia a través de él y muchas veces cuando los pequeños, por algún error o por alguna situación, se le dan estos alimentos, el intestino todavía no está totalmente impermeable y entonces pueden pasar algunas proteínas, pueden pasar algunos tipos de carbohidratos que desencadenen estos procesos a muy temprana edad. El problema va a ser que si estos pequeñitos son expuestos a muy temprana edad, pues esto lo van a llevar a la etapa infantil y lo van a llevar a la etapa de adolescencia y en la etapa adulta. Obviamente hay algunas situaciones muy específicas como una predisposición genética, pues es decir, que en la familia existan cierto tipo de situaciones en las cuales hay alergias de forma familiar, pues es muy común que el pequeño lo vaya a tener. Ya hablamos sobre la exposición temprana y sobre todo también los alimentos procesados. Hay algunos bebés que luego son expuestos a galletas, algún tipo de alimento, algún tipo de refresco a muy temprana edad y entonces esto va a desencadenar que después el pequeño empieza con algunos problemas digestivos y en consecuencia pues tendrán después reacciones severas de tipo alérgico. Ahora, ¿qué es lo que va a provocar también? Bien, recordemos que para que pueda ocurrir una reacción alérgica, pues tiene que haber una exposición de estos alérgenos, en este caso llámese partículas de los alimentos, que van a estar, digamos, en contacto con nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune es como si tuviéramos un ejército, un grupo de policías que va a estar rondando por nuestro cuerpo, detectando diferentes alérgenos o productos que puedan ser potencialmente agresivos para nuestra salud. Entonces, cuando estas proteínas o estos carbohidratos entran a nuestro sistema inmune, puede ser que se active una alerta demasiado exagerada y entonces se activen todos los mecanismos de defensa. De tal manera que va a haber una reacción muy agresiva, se va a producir inflamación y otros mediadores como la histamina, que van a provocar a lo mejor inflamación en la piel y otras reacciones. Entonces, esto lo que va a pasar es que con el tiempo, cada vez que nosotros o cada vez que el pequeño se exponga a este tipo de agentes extraños, puede ser que las primeras reacciones sean o muy violentas y ya después el hecho de estarse exponiendo puede ser que disminuya la reacción alérgica porque el cuerpo va a detectar esto como si fuera algo normal o puede ocurrir lo contrario. Puede ser que al principio la reacción alérgica sea muy leve, es decir, que solamente se presenta alguna inflamación en la boca, algún tipo de intolerancia como por ejemplo la diarrea y después si se sigue presentando esta exposición puede ser que se desarrolle incluso en afilaxia. Por eso es que hay que estar muy pendientes desde muy pequeñitos qué es lo que estamos dándole de comer a los niños para que cuando estén en la escuela o en alguna otra etapa como la adolescencia, pues no vayan a estar teniendo esta situación muy frecuente. Bien, ¿cuáles son los síntomas? Como ya lo hemos comentado, pues pueden haber síntomas leves, como ya los comentamos, ronchas, picazón y enrojecimiento de la piel, hasta síntomas graves como inflamación en la cara, inflamación en la garganta o incluso también disminución de la presión arterial. Entonces por eso es que es necesario que desde pequeños y estos están sometidos a una situación de tipo de salud de alergias, hay que hablar con ellos y enseñarles y sobre todo darles educación alimentaria para que ellos si están conviviendo con otros niños no vayan a tener estas situaciones de impacto. Bien, ahora hay algunas investigaciones también muy interesantes que hablan acerca de las alergias alimentarias. Entonces, una de las cosas es que recordemos que esto va a ocurrir en el intestino. En nuestro intestino tenemos también ciertos protectores, ciertas sustancias que nos van a proteger contra ciertas enfermedades y sobre todo también van a haber ahí algunos factores de reconocimiento contra alérgenos externos. Entonces, la microbiota, al hablar de microbiota estoy hablando de bacterias benéficas que tenemos nosotros en el intestino y que conviven con nosotros todos los días. Es decir, esas bacterias nos van a proteger contra muchas enfermedades, pero también son mediadoras para que no exista una sensibilización alérgica. Entonces, la microbiota intestinal es algo que nosotros tenemos que cuidar desde que no es el bebé, desde que somos niños, porque eso es lo que va a determinar la salud en el adulto. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a esta situación? ¿Qué es lo que, cómo funciona esta microbiota intestinal? Bien, en el intestino vamos a tener diferentes familias de bacterias. Quiero recordarles que nosotros somos, digamos, huéspedes de una gran cantidad de bacterias en todo el cuerpo. Las vamos a tener en la boca, en los ojos, en las axilas, en la piel, en los pies, en el intestino, en todos los lugares donde a ustedes se les ocurra, vamos a tener bacterias. Y no solamente eso, sino también vamos a tener algunos tipos de virus, incluso no debería de ser, pero puede ser que incluso tengamos algún tipo de parásito, que no debería de ser lo ideal, pero puede ser que esté en nuestro cuerpo. Entonces, hay algunas bacterias que nos van a proteger y son aquellas, esas bacterias son las que tenemos que cuidar para que no vaya a haber un desbalance y vayan a tener que crecer algunas bacterias que posteriormente nos provoquen enfermedad. Entonces, por ejemplo, dentro de la gran familia de bacterias que nosotros tenemos en nuestro intestino, se ha visto que hay algunas bacterias que son dañinas que pueden producir enfermedad. Digamos, en términos generales tenemos dos grupos importantes. Uno, los grupos de las bacterias que fermentan, es decir, que fermentan carbohidratos, y el gran grupo de bacterias que pueden procesar las proteínas, y esas bacterias son bacterias de putrefacción. Entonces, esas bacterias de putrefacción no deberíamos de tenerlas en mayor cantidad en nuestro intestino, porque finalmente es la que va a producir ciertas enfermedades, incluso predisposición a tener algunos cambios a nivel celular, incluso cáncer. Entonces, se ha visto que algunas bacterias, algunas familias como los bacterioides, están relacionados con un alto consumo de proteínas y con un bajo consumo de fibra. Es necesario recordar que actualmente, como ya lo comenté al inicio de la plática, la gente ha dejado de consumir fruta, ha dejado de consumir verduras, y está promoviendo el consumo de otros alimentos altos en aditivos alimentarios. Entonces, estos aditivos, algunos aditivos, promueven el crecimiento de estas bacterias que son dañinas. Por ejemplo, tenemos otras bacterias que son muy perjudiciales, como el crostridium. El crostridium es un tipo de bacterias que nosotros tenemos también en nuestro intestino, pero estas bacterias están contenidas por las bacterias buenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando por alguna situación de salud tenemos que tomar antibióticos, muchas veces nuestras bacterias benéficas se mueren. Y estas bacterias que están en el fondo, que están escondidas, porque son bacterias anaeróbicas, o sea, es decir, que no consumen oxígeno en nuestro intestino, pues pueden crecer de forma indiscriminada y producir enfermedades demasiado graves. Entonces, por eso es que, vuelvo a repetir, es necesario alimentar a nuestras bacterias buenas para que estas bacterias que estén, que son dañinas, estén contenidas como si estuvieran en un tipo como de celda o en un tipo como de cárcel. Es decir, que estén contenidas sin producir ningún tipo de enfermedad. Entonces, por ejemplo, tenemos algo que se llama Clostridium perfringens, que es una de las bacterias más dañinas que pueden provocar una enfermedad tan grave como el megacolum tóxico. Es decir, que el intestino se haga muy grande porque están creciendo bacterias que no deberían de estar ahí en proliferación. Ahora, ¿cuáles son las bacterias que van a matar, o sea, van a contener a estas bacterias negativas? Pues los lactobacilos. Ya todos hemos escuchado los lactobacilos, ya sea en algún comercial, ya sea en una plática o incluso que a lo mejor algún nutriólogo o algún médico les haya comentado. Y bueno, sabemos que estas bacterias que son lactobacilos, se llaman así porque regularmente van a crecer cuando nosotros consumimos algún tipo de sustancia como los lácteos, que pasan por una situación de fermentación. Entonces, estas bacterias lo que van a hacer es acidificar el medio, o sea, es hacer que no puedan vivir otras bacterias malas y nos van a proteger de otros microorganismos. Por ejemplo, en las mujeres, los lactobacilos son muy importantes, digamos, en el aparato geniturinario, porque van a evitar que, por ejemplo, las levaduras como la candida albicans no provoquen ningún tipo de infección a ese nivel. Entonces, los lactobacilos van a contener todas estas bacterias y nos van a ayudar a que nosotros también no lleguemos a tener esas reacciones alérgicas tan agresivas. En la medida en que nuestras bacterias benéficas se vayan muriendo o se enfermen, obviamente, pues vamos a ser más susceptibles a tener alergias porque ya no va a existir esa barrera que pueda contener estos alérgenos. Entonces, por eso de ahí la importancia de conocer el movimiento o el funcionamiento de toda esta convivencia con las bacterias. Ahora, se ha visto también que aparte de los lactobacilos, obviamente hay muchísimas familias benéficas, pues vamos a tener también un género de bacterias que se llaman prebotelas. Son bacterias que se están estudiando actualmente, son bacterias nuevas, o sea, no nuevas, sino que se están descubriendo porque son tanta cantidad que no las conocemos todas. Pero se ha visto que al igual que los lactobacilos, las bacterias prebotelas son capaces de contener estas bacterias, digamos, negativas o que producen enfermedad y que van a favorecer a que no existan otro desarrollo también de enfermedades degenerativas. Por ejemplo, al igual que los lactobacilos, a la prebotela le van a encantar las fibras, le va a fascinar la fibra, le va a encantar comer frutas y verduras, le va a encantar consumir la fibra de los frijoles y las leguminosas y entonces eso le gusta a estas bacterias y eso es lo que tenemos que darles de comer. Entonces, cada vez que nosotros alimentamos a nuestras bacterias con estos alimentos benéficos, pues hay que tomar en cuenta que estas bacterias van a proliferar y nos van a proteger de muchísimas enfermedades. Entonces, al tener este tipo de microbiota intestinal saludable, pues ya estamos asegurando que pues no se vayan a presentar enfermedades o también esas reacciones alérgicas de las cuales estamos hablando. Ahora, en un estudio que se publicó en una revista sobre alergología e inmunología, sí se ha visto que principalmente los colorantes, sobre todo por ejemplo una sustancia de la cual hablamos en la conferencia pasada como el glutamato monotódico y los sulfitos, pueden desencadenar estas reacciones alérgicas, pero también dar la capacidad de destruir nuestras bacterias benéficas. ¿En dónde vamos a encontrar, por ejemplo, estos aditivos que son tan perjudiciales? En todo lo que tenga mucho color, si nosotros compramos un alimento ultraprocesado. Por ejemplo, todo lo que vienen siendo los refrescos, los que tienen mucho color, los dulces que incluso pintan la boca de los niños, luego traen la lengüita a los niños pintadas de colores. Esos aditivos alimentarios son muy perjudiciales. El glutamato monosódico lo vamos a encontrar regularmente en las sopas preparadas, en las sopas que vienen, por ejemplo, enlatadas o en las sopas de sobre o en las sofitas que vienen en vasito, que son muy rápidas. Ahí también vamos a encontrar una gran cantidad de glutamato monosódico. Y los sulfitos los vamos a encontrar también porque son como, estos sulfitos vienen siendo como unos aditivos que van a proteger también el color. Lo vamos a encontrar por lo regular en los jugos de uva o en los jugos de fruta o también en la cobertura de ciertos frutos secos. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros tengamos la pertinencia de revisar las etiquetas y sobre todo leer cuáles son los ingredientes que están ahí publicados para que nosotros, si tenemos a un familiar o nuestro hijo o hija tiene esta situación de alergia, pues nosotros tengamos esa previsión y evitemos alguna situación desagradable. Bueno, otra de las cosas es que en otro estudio que se publicó en la revista Pediatrics en el año 2017, también obviamente se vio que los niños que están sometidos a más alimentos procesados, pues tienen mayor riesgo de desarrollar alergias que los niños que consumen alimentos frescos y naturales, por todo lo que nosotros ya comentamos aquí. Bien, entonces, ¿cómo vamos a evitar estas alergias alimentarias? Bien, la mejor opción siempre es hacerlo, consumir alimentos en su forma menos procesada. Me gustaría recordarles que cuando nosotros tenemos un alimento ultraprocesado, pues va a tener una gran cantidad de ingredientes y sobre todo, digamos, ingredientes que ustedes ni yo vamos a tener en nuestras casas. Pues es decir, por ejemplo, yo no voy a tener en mi casa mi glutamato monosódico, no voy a poner, no tengo en mi casa sulfitos, ni tengo colorantes específicos para hacer algo en mi, para provocar, hacer una receta. Entonces, si yo no tengo esos ingredientes en mi casa, eso significa que nada más los productos que yo debería de consumir son aquellos que puedo conocer, que conozco diariamente y que están ahí en mi cocina. Por ejemplo, la sal, el azúcar, a lo mejor algún polvo leudante como el bicarbonato, podemos tener aceite, algún tipo de especia, algún tipo de hierba y esos son ingredientes naturales que puedo utilizar para, digamos, hacer mis recetas. Entonces, lo ideal es que si ustedes leen la etiqueta, los ingredientes que aparecen en la etiqueta, ustedes los deberían de tener en su casa. Eso significa que son alimentos aditivos conocidos y son ingredientes conocidos y seguramente tendrán menos situación que produzca alergias. Pero regularmente, si ustedes ven ingredientes que incluso ni siquiera pueden pronunciar, es porque ese producto además tendrá un efecto sobre la salud del consumidor. Entonces, entre menos procesado sea la alimentación, mucho mejor será para evitar este tipo de situaciones de alergias. Otra de las cosas que se pueden hacer es que cuando tenemos una situación con un pequeño o pequeña ya de alergias ya conocidas y frecuentes, pues se tienen que hacer algunas intervenciones con el nutriólogo o con el médico. O sea, es decir, platicarles y hacer algo que se llama dieta de eliminación. O sea, es decir, disminuir el consumo de ese alimento o por un periodo de tiempo y revisar si mejoran esos cuadros de alergias. En el caso de que mejoren, entonces se identifica de una manera más fácil esas situaciones y puede descartar. O lo contrario, lo que puede también recomendar el médico es quitar esa sensibilización que se ha desarrollado y empezar a dar pequeñas, digamos, muestras o pequeñas cantidades probaditas de ese producto para ver cómo se llega a producir un efecto alérgico de nuevo. Entonces, eso también nos puede ayudar como una situación de tratamiento cuando tenemos una alergia donde nosotros no sabemos o no ubicamos el alimento en particular. Bien, otra de las cosas que también podemos utilizar es incluir en la alimentación aquellos grupos que puedan producir algún tipo de protección o que sean antiinflamatorios. Por lo regular, todos los alimentos que tienen mucho color, hablando de alimentos naturales, o sea, es decir, de lo que nosotros consumimos en nuestra casa, de lo que venden en una frutería, como las naranjas, las fresas, los blueberries, todo eso tiene una gran cantidad de antioxidantes que son antiinflamatorias. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en una alimentación metemos un cóctel de frutas que tenga diferentes grupos de alimentos que tengan colores como los carotenos, el color naranja de las diferentes frutas, el color rojo, por ejemplo, de los hitomates o, por ejemplo, algún otro color, digamos, como el morado del betabel, podemos ir haciendo ese tipo de intervenciones y todos estos alimentos o estos colores van a proteger el intestino del consumidor, o sea, de la persona que esté consumiendo esos alimentos. Entonces, podemos ir metiendo poco a poco estas grandes combinaciones para de esa manera evitar que se produzcan cuadros inflamatorios muy agresivos. Entonces, eso es también parte de las estrategias. Ahora, ya vimos que cuando nosotros alimentamos a nuestras bacterias, pues nosotros vamos a ahorrarnos muchísimas visitas al médico. Entonces, aquellos alimentos que van a alimentar a nuestras bacterias se llaman prebióticos. Pre significa antes y biótico significa vida. Entonces, cuando damos un prebiótico, es decir, algún tipo de fibra, la fibra que venga a la lechuga, que venga, por ejemplo, en el brócoli o en los frijoles, estas bacterias lo van a consumir y van a producir sustancias que produzcan, digamos, este tipo de protección en el intestino. A eso se les llaman ácidos de cadena corta, ¿ok? Es decir, se van a producir ciertas sustancias que nos van a proteger y a eso se le llama prebiótico, que es el alimento de nuestras bacterias. Pero también para producir esa ayuda o para fomentar también el crecimiento de esas bacterias benéficas, pues podemos utilizar algunos otros alimentos. Por ejemplo, algunas bacterias pueden utilizar los lácteos, es decir, los azúcares de los lácteos. En este caso estamos hablando de la lactosa. Algunas bacterias pueden utilizar la lactosa que hay en el yogur o que pueda haber, por ejemplo, en la leche. Y lo que va a pasar es que van a fermentar esa leche. Es decir, van a fermentar la lactosa, en particular es la lactosa. Y cómo se va a formar esa leche, cómo vamos a saber que ya está fermentada, porque se va a hacer ácida. El sabor del kefir, el sabor del yogur es ácido porque la lactosa ya se fermentó. Entonces es un indicativo de que ahí ya la lactosa ya prácticamente ya se digirió. Y entonces ahí es un indicativo también de que hay una gran proliferación de bacterias que se llaman lactobacilos o bifidobacterium. Entonces este tipo de, digamos, alimentos podrían ayudar también a que este tipo de alergias, pues, se puedan controlar de una manera mucho más fácil. Ya hablamos de las bifidobacterium. Y, bueno, ¿cómo vamos a prevenir esto en la infancia y en la adolescencia? Bien, recordemos, retomando el punto al iniciar esta conferencia, que lo principal es que desde la infancia, desde que está el bebé, pues, podamos procurar una alimentación, digamos, con leche materna para proveerle todos los anticuerpos y toda la protección que se necesite. Número dos, ayudar a que la lactación, o sea, es decir, los primeros alimentos que nosotros introducimos, sea en una etapa o en una edad específica, puede llegar a ser hasta los ocho, ocho o nueve meses, es decir, para ir empezando a introducir esos alimentos que sean, por ejemplo, verduras, algunas papillitas de frutas y evitar los cereales y evitar aquellas proteínas que pudieran causar algún tipo de alergia. Ya el médico o el nutriólogo les estará dando alguna indicación en específico, pero esta es una etapa crucial para que el intestino se termine de desarrollar y que no produzcan en la etapa infantil o adolescencia, pues, reacciones violentas derivada de esta exposición prolongada. Bien, otra de las cosas que podemos hacer es evitar, en todo lo que se pueda, evitar esa exposición excesiva a los aditivos alimentarios desde muy tempraneras. Por ejemplo, evitar si se les dan, si van los niños a ciertas fiestas o están conviviendo. La idea de esto es que haya una educación en el cual el niño sí pueda consumir estos alimentos, pero que sea de forma moderada, porque ya vimos que en la literatura, lo que vienen siendo los aditivos, sobre todo los colorantes, el butamato monosódico o los conservadores, sí llegan a tener o llegan a tener algo que se llama reacción alérgica cruzada. Entonces, hay que evitar esta exposición lo más que se pueda. Obviamente, pues, vamos a tratar de informar, en el caso de que tengamos alguna situación ya reconocida, pues, informar a los profesores, informar a las personas que se encarguen de preparar las comidas, que, pues, nuestros pequeños o pequeñas están expuestos a este tipo de alimentos, pues, para evitar algún tipo de exposición que pueda provocar alguna situación de alarma, y sobre todo tratar de cocinar en casa. Hace poco estaba yo leyendo un artículo en el cual decían que el hecho de cocinar o preparar los alimentos en casa, pues, indudablemente va a disminuir esa situación, primero, de sobrepeso y obesidad, que también se va a evitar el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas a temprana edad, y también, sobre todo, algo que nos preocupa, pues, las alergias alimentarias. Obviamente, pues, ¿cómo lo vamos a manejar en la vida diaria si nosotros ya tenemos esta situación ya en casa? Pues, es necesario que desde muy pequeño se les enseñe a los niños a reconocer los síntomas, a reconocer con un diario cuáles son esos síntomas y, sobre todo, a qué alimentos pueden tener esa reacción alérgica. Digamos, yo he visto, por ejemplo, niños, he tenido la oportunidad de atender a niños con alergias, y muchas veces los pequeñitos desde los cuatro o cinco años de edad ya reconocen o evitan consumir ciertos alimentos porque los papás ya han hecho un trabajo previo de sensibilización. O sea, es decir, se les ha hablado sobre los riesgos de consumir ciertos alimentos, y ya los niños empiezan a aprender esa situación, de tal manera que cuando ya están conviviendo con otros niños, muchas veces ellos mismos rechazan el alimento o no lo consumen porque ya identificaron lo que les puede provocar. Entonces, hay que enseñarles desde muy temprana edad esta situación también de sus alergias. Hay que quitar la idea de que los niños, cuando son pequeños, pues, no van a entender muchas situaciones. Hay que quitarnos esta idea. La situación es que si nosotros hablamos con nuestros pequeños, les enseñamos, ya sea con dibujos o los empezamos a sensibilizar, pues, van a conocer su cuerpo, van a conocer sus gustos, y sobre todo van a poder tener una sensibilización para tener un criterio nutricional adecuado. Obviamente, pues, ya habíamos visto que hay que verificar los ingredientes, hablar también desde muy pequeños, porque es necesario comentar que ya un niño que ya pasó por esa etapa y del cual no se le educó nutricionalmente, pues, va a tener muchos problemas en la etapa de la adolescencia, sobre todo también por una cuestión de reto y sobre todo también por una cuestión también de crecimiento. Entonces, si no se le habla a los niños desde pequeños, pues, va a ser muy difícil que los chicos, ya en la etapa adolescente, puedan tener ese conocimiento o esa apertura a llevar una dieta mucho más adecuada. Entonces, por eso hay que hacerlo desde temprana edad para lograr este objetivo. Y en el caso de que los niños ya tengan esta situación ya conocida, pues, habrá en algunas ocasiones que lleven el medicamento que evite esa reacción alérgica agresiva. Entonces, también tendrán que llevar ese producto en la maleta o en su mochila y, sobre todo, también saber cómo se usa para poder evitar estas alergias. En algunos casos, ya cuando hay un choque anafiláctico, puede llegarse a utilizar algo que se llama tinefrina o incluso también pueden utilizarse algunos, digamos, antiinflamatorios esteroideos, ya cuando la reacción también ya fue controlada, pero sigue habiendo una reacción agresiva. Entonces, eso lo tendrá que realizar o revisar el médico. Pero en cuanto a nutrición, pues, es lo que yo recomendaría hacer. Ahora, es necesario también comentar que todo este tratamiento tiene que ser, digamos, también asesoría con varios profesionales de la salud. Bueno, sobre todo, el primer contacto va a ser el médico de familia, el médico familiar, en el cual, bueno, si tiene el contacto con el niño desde pequeño, pues, conocerá algunas situaciones en específico. Y en el caso de que nosotros tengamos esa situación de donde no sabemos a qué hace elérgico o que empiece a tener, por ejemplo, problemas gastrointestinales frecuentes o que empiece a tener náuseas o alguna situación a nivel estomacal, pues, sí será necesario consultar con un alergólogo, el cual tendrá que hacer algunos estudios muy, muy específicos, pues, para determinar cuál es la tolerancia y también la exposición a estos alérgenos. Y, bueno, también sí les sugiero que, en la medida de lo posible, pues, trabajen también a la par con un nutriólogo, porque el profesionista, el nutriólogo, tendrá la capacidad de identificar, de conocer ya el tratamiento farmacológico si es que se prescribe, pero también podrá ayudar a los papás y podrá ayudar a los pequeños y a los adolescentes a identificar esos alimentos y, sobre todo, hacer todo un tratamiento dietético para mejorar el estado de nutrición y evitar estos focos rojos en el futuro. Entonces, es importante trabajar de la mano con otros profesionales de la salud. Ahora, ¿qué recomendaciones, ya para concluir, tendríamos que revisar también con los padres? Bien, recordemos, la información es lo más importante, tomarnos unos minutos siempre para revisar etiquetas, para revisar nuevos aditivos, tomarnos, digamos, también el tiempo para poder revisar los nuevos ingredientes que están saliendo o revisar qué es lo que están comiendo nuestros pequeños. Y, sobre todo, también no comprar aquellos alimentos en los cuales podamos identificar que son tan llenos de productos aditivos que perjudiquen la salud. Bien, otra cosa es, ya sabemos, la comunicación en la familia es lo más importante. Y, sobre todo, siempre preparar con anticipación los alimentos para que los niños se los lleven a la escuela y, pues, bueno, no sean tentados a consumir otro alimento que provoque alguna situación desagradable, que vaya a originar alguna situación con el médico o con la enfermería de la escuela. Bien, entonces, con esto termino la plática del día de hoy. Yo los invito próximamente a la práctica que tendremos también en nutrición en unas semanas. Y, bueno, no me queda más que desearles buena tarde y nos estaremos viendo próximamente. Hasta luego. Y, bueno, no me queda más que desearles buena tarde.